¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me lo afiles, estoy como un robo ¿Quién te ha dicho que voy de legal? ¿Quién te ha dicho que voy de legal? No me empieces a cagar, lo único cerco pasa ya A la toda la cerradura puedes mirar, puedes mirar Ignorarlo me parece mal Dando vueltas no aprendí a robar Indiferente puede pasar Si me aguanto puedo arrepentir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!